El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, signó este jueves 16 de febrero un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Calpulalpan a fin de brindar mantenimiento preventivo-correctivo a la red de semáforos, con lo cual se mejora la circulación vehicular y se evitarán accidentes, así lo señaló el secretario Noé Rodríguez Roldán. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se obliga a aplicar el material, la asesoría y sobre todo el personal especializado para poder tener en buenas condiciones las redes semáforos del municipio. El Ayuntamiento, por su parte, en caso de reparaciones mayores, poder otorgar el material necesario. Asimismo, la Secretaría signó convenios de colaboración con empresas de autotransportes locales para otorgar el 50% de descuento a estudiantes de nivel superior. Este programa, sin duda, es un programa de beneficio a las familias tlaxcaltecas. El gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez ha refrendado su compromiso a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para suscribir convenios para el otorgamiento de becas de descuento del 50%. La credencial de descuento tiene una vigencia de seis meses y los requisitos para obtener este documento son radicar en un municipio distinto a su centro de estudios y que implique un desplazamiento dentro del Estado o a la Ciudad de Puebla. Solicitar cita vía telefónica a partir del 20 de febrero a los números 46-529-78 de lunes a viernes en un horario de 8 a 15 horas. Copia de póliza de inscripción. Identificación oficial. Solicitud dirigida a la secte. Las empresas que otorgarán este descuento son autobuses Flecha Verde, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Puebla y Anexas, México Texcoco, Tepetitla, Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas, autotransportes Tlaxcala, Apisaco, Huamantla. Para mayor información, consulte la página de la secte en Facebook www.facebook.com-secte.tlaxcala o llame al número telefónico 246-46-529-60 ext. 3314. Con información de SN Calpulalpan, Sistema de Noticias.